Desayuno en 5 minutos Pues señoras, señores, a todos ustedes Muy buenos días Bolivia Estamos en el sector del desayuno En tan solo 5 minutos Hoy predomina el negro y el azul Mira los dos tenemos azul, Richard Iván y el negro Si, estamos combinándose con los Gatito que pasa Compartir con nosotros Todo combinado, está bien Si, llego, llego El negro, el negro Muy bien pues señoras, señores Nos vamos a hacer Paraguay De la Cori, falleció un santo ¿Por qué? Los ángeles están de luto Ay Hay que renovar Hay que renovar los pirocos Diabliño Nos vamos al sur del país, cruzamos la frontera Nos vamos hasta Paraguay Hoy vamos a hacer un desayuno paraguayo Se llama MBEJU 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 Por favor póngame cronómetro en pantalla Por favor comenzamos entre dos, uno Tiempo Vamos a utilizar almidón de yuca Almidón de yuca Y vamos a ponerle un poquito de mantequilla Lo que tenemos que hacer es un arenado Ya, en este caso estoy utilizando un procesador Porque tengo solo cinco minutos Pero en casa podríamos hacerlo Y de repente va a tardar 20 segundos más Muy bien, muy bien Hacemos el arenado Ya Arenadito, has puesto carina y mantequilla Mantequilla y almidón de yuca Perdón, almidón de yuca Y el almidón de yuca ya te lo venden La almidón de yuca venden en todos lados ¿Sí? Sí, sí No es una cosa difícil de encontrar Ah, bueno ¿Ya no quieres ver? Como Gasparín voy a salir de acá Bueno, ya Ya, ya, ya Listo Luego de que se provoque el arenado El arenado Así, bueno, así, bueno Y de paso nosotros aprovechamos para transmitir también en vivo Mediante nuestra red social La revista al día Ya estamos viendo a Gatito Hola Gatito, saluda aquí a la red social ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, ¿cómo nos encuentran en el Facebook? Porque la gente que quiere ver las cosas así en vivo Todo, facilito Buscan en internet La revista al día Ahí entran, le ponen en la manito Like Like Y después de eso Pues Y también pueden visitar nuestro canal de YouTube Por si acaso tenemos la mejor información Estamos con las entrevistas Tenemos datos muy curiosos para ustedes Así que Los programas completos Los reportajes que realizan nuestros periodistas Realmente tenemos mucho, mucho En nuestras redes sociales ¿No? ¿Qué tal? Estamos conectados con la gente Ese es el objetivo Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Mezclamos con el queso Ahí estamos viendo Y nos ponen unas gotitas de leche Esa leche tiene que estar ya salada Tibia, fría Fría Bram, ram Buen día, chicos Dice Buen día, Bram Queso, lecho Muy bien Ya Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner Un poquito de leche Teniendo cuidado que no se vuelva muy Que no se vuelva muy Aguanoso Gatito, yo te preguntaba esto Porque cuando hacemos el arenado Generalmente Te recomiendan que incluso Utilices agua fría con hielo ¿No es cierto? Agua con hielo ¿Por qué? Esto es en otras preparaciones Ah, ya, ya Eso es para que la mantequilla no se... Cuando metes al horno generalmente Oye, nos saludan desde la Plaza del Helado ¿Dónde es eso? ¿Dónde es la Plaza del Helado? No sé Aquí dice saludos desde la Plaza del Helado Hay otros que dicen Yo quiero la recetita Gatito Muy bien, excelente Fernando Alcón Hola A ver, ¿qué hacemos ahora Gatito? Volvemos a la sartén Ya Y vamos a esperar Que el queso comience a derretirse Y comience a cocinarse todo esto Se mezcla, tío Se mezcla Saludos a Richard Envían Se pasó rápido Ven ¿Quién es? Se me fue, se me fue Excelente Vamos a servirnos Este mehú Karen, Karen Con un mate cocido Mate pasado Ya Acompaña con leche Si se me permite Con unas tacitas O el vasito Para que podamos seguir ¿Qué toche? Ahí tienes Clausa Gómez dice Chicos, saludos desde Puerto Quijarro Roxana Varga Buenos días Dios los bendiga Muchísimas gracias Doña Roxana Ahí estamos viendo Lisette Flores dice Hola, muy buenos días Vamos a meter un poquito De valor de esto Y ahora sí, comenzamos Hay que tener un poquito De paciencia, ¿ya? Ya Vamos a Separar Bien los bordecitos Para que se pueda dar La voz Frío Alicia Villegas dice Hola, buenos días chicos Una pregunta ¿Dónde está Héctor? Bueno, él tiene hoy Un permiso especial No se preocupen Está con problemitas En la garganta Pero si Dios quiere Y todo sale bien Ya mañana Va a estar con nosotros Compartiendo aquí En la revista Y le damos un saludo Él debe estar viendo Ahora el programa también Ojalá te recuperes pronto Vania, te están pidiendo Por favor que envíes Un saludo a Deidy Un saludo a Deidy Un saludo a Deidy Con todo el cariño Desde la revista Alvia Eso Y un beso Excelente Ahí estamos viendo Gatito, ¿cómo va la preparación? Vamos a tener un poquito Para así hacer esto, ¿no? Ya cuando se pueda Cuando se pueda dar la vuelta Vamos a dar la vuelta así De una sola A ver, se puede, se puede Uno, dos, tres Richard, ¿te animas a hacerlo? A ver, por eso Gatitoche A ver, vamos a traer en vivo Este de aquí Ah, este Este, no este A ver Tan, tan, tararararán Tan, tarararán ¡Ah! ¡Bania! Un aplauso, por favor ¡Anima, Bania! ¿Qué? Hacerlo Ya Excelente Vamos Vamos a ser nerviosa Ahí no Vamos A la vuelta ¡Ah! Bien, bien, bien Muy bien, muy bien A ver, tú A ver, aquí Eso, eso A ver, eso, vamos Toma el celular El otro La cocina es divertido ¿Cuál? Dale, dale, dale Dale, dale ¡Ah! 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 Pasa, pasa Doble, doble Está bien, está bien Pasa, pasa, pasa Para su primera vez ¿Está bien? Sí, sí, sí Oye, agradecemos a todas las personas Que nos están mandando mensajitos Justamente en la red social Ya está listo Esto, a ver, armaremos un puntito acá Saludos a Argentina Dizo desde Argentina Soy de Tarija Argentina, está con nosotros Saludos a Sucre también La capital ¡Vivan los hinchas del River! ¡Sí! ¡Vivan los hinchas de Boca! Muy bien ¿Qué es Boca? Los colores que tienes son de Boca Los colores de Boca se vino al capuchero ¡Richard! ¡Súma de! ¡Nadie nos da igual! No, pero hincha de River, hincha de River Boca no existe Ahí estamos Envejó Envejó Con su... Con su mate cocido O mate pasado, como quieras llamarlo Con su mate ju Listo Ahí está Ahí está, excelente Muy bien Bueno, pues señores, señores De esa manera podemos decir Que nuestro desayuno paraguayo Ha sido realizado En tal solo ¡Cinco minutos! Más adelante ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues un clásico de mi casa Y apuesto que tu casa también ¿Cuál? Vamos a hacer un lomito montado Así de sencillo Con su huevito montado Con su huevito Con su huevito encima Con su chorrellana Sus papas fritas Su arrocito Esas papitas redonditas Hoy ya va a ser con papitas laritas Larguitas Larguitas, así de sencillo Toctaditas Sí, así que señores, señoras No se pierdan La cocina del día Hoy va a ser un plató Bastante delicioso Y sobre todo Para que una de la familia Para que una Nos unamos nosotros Y poder realizar Un delicioso Oye, chicos Al ritmo del pirulino De Pedro el escamoso No, pero estoy listo Estoy listo La mano en la orejita Y va adelante y atrás Saludos chocos Dice la gente Chocos Los chocos No, no La mano en la orejita Ritzi La besita Bueno, pues esta vez Le puedo decir Que terminamos Nuestro sector Del desayuno Al tesoro Cinco minutos Cinco Yo no doy de cinco minutos Ya que no La única camisa Y el único pantalón Esto fue El desayuno En cinco minutos Chocos Gracias por ver el video.